Me acuerdo que algunas veces en la oficina que teníamos era muy pequeña, entonces ya éramos muchos para poder hacer reuniones en la oficina y salíamos a tres cuadras a un parqueadero y alquilábamos dos o tres espacios donde parqueaban carros, poníamos un tablero y nos quedamos haciendo reuniones hasta las 11 de la noche en un parqueadero público. Bueno, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de la problemática que está surgiendo a raíz de las reformas que quieren traer a la plataforma RAPI. Sí, señores, de cierta forma hay una especie de persecución. Plataformas digitales en Colombia les han venido una especie de persecución política, una especie de persecución para tratar de regularlas y en este caso quizás hasta acabarlas porque quieren implementar un nuevo modelo económico a estas plataformas. Y hoy vamos a hablar de ese tema, así que bienvenidos a este video. Las aplicaciones de delivery se encuentran en un boom y quizás las más famosas son Uber Eats y Didi Food, una estadounidense y la otra China. Pero en Latinoamérica nos encontramos con una sorpresa colombiana, una aplicación que ha estado ganando muchísimo terreno en este negocio y que ha demostrado ser un éxito empresarial para América Latina. Bueno, lo que sucede con RAPI no es tan cierto como los políticos lo están contando. No es tan cierto como ellos quieren vender esa idea de querer que los trabajadores de RAPI se formalicen porque eso tiene unas consecuencias, tiene unas implicaciones y no es tan literal o no es tan fácil querer de que estas plataformas brinden todas las seguridades sociales a los trabajadores, aunque esto suene bueno. Pero mi queja con respecto a esta temática es que están diciendo muchas mentiras acerca de esto. Están diciendo muchas cosas que no aplican a estos modelos de estas plataformas. Primero que todo dicen de que es una esclavitud. Esto me huele a un tufo horrible a comunismo. Esto me huele a un tufo horrible a querer pretender de que los trabajadores son esclavos de sus empleos o de las empresas donde laboran. No es cierto porque nadie está obligado a trabajar en RAPI. Nadie está obligado a trabajar como domiciliario. Como conozco estas plataformas puedo opinar de este tema con toda autoridad. El permitir de que persigan estas plataformas para querer regularlas sucede algo. De que también quieren regular cosas simplemente por la envidia, simplemente por el resentimiento hacia el empresario. Por ejemplo, si alguien recibe dinero en YouTube, en España y en muchos países, quieren cobrarle impuestos a los creadores de contenido, quieren cobrarle impuestos a los generadores de contenido, porque simplemente está teniendo éxito. Entonces el comunista, el socialista es una persona, es un parásito. El comunista y el socialista son parásitos del sistema. Entonces el problema es que el comunista, el socialista, el progresista no genera empleos, no genera empresas. Simplemente anda pendiente de quién tiene éxito, simplemente anda pendiente de quién está triunfando para cobrarle impuestos. Y lo peor de todo es que ellos viven como ricos. Verdaderamente, ¿ustedes creen que a los políticos les interesa lo que sucede con esta plataforma? ¿Ustedes creen que verdaderamente a los políticos les importa la situación de las personas del común cuando ellos ganan 40 millones de pesos? ¿Cuando ellos tienen camionetas del Estado? ¿Cuando ellos desmalgastan todos los recursos del Estado como ellos quieren? Verdaderamente, ¿ustedes creen que les importa? El segundo punto es que esto es un modelo de negocio. Regulan estas empresas para que las empresas se formalicen, aunque parezca bueno, lo que van a terminar es quebrando estas empresas. Porque sencillamente nadie va a pagar un domicilio a 20 mil pesos, nadie va a pagar un domicilio a 15 mil pesos. Simplemente por ese buenismo que ustedes predican de que las empresas deben partirle ganancias, porque así no funciona ese modelo económico. El tercer punto que quisiera tratar en este video es que ninguna empresa parte las ganancias con sus empleados. Si es que ninguna empresa parte las ganancias con sus empleados, ninguna empresa lo hace. Y es que ningún contratista de una hora parte las ganancias con sus empleados. Ningún contratista. Usted coge un contrato y no parte las ganancias con sus trabajadores. Obviamente, el dueño del contrato gana mucho más dinero que sus empleados. Entonces, ¿por qué venderle a la gente la idea de comunismo si usted no practica eso? Propiedad común. O sea, comunismo. No, no, no es así. Es literalmente así, es una comuna. Somos comunistas. No me lo creo. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! ¿Quién invierte en la empresa? ¿Quién crea la empresa? ¿Quién toma los riesgos de la empresa? ¿Acaso los empleados se endeudan para comprar las maquinarias? ¿Acaso el empleado toma un riesgo económico para crear una empresa? ¿O quién creen que hace las promociones para que salgan los envíos gratis de Rappi? ¿Quién creen que invierte en publicidad para que Rappi se posicione? ¿Acaso es el empleado el que invierte en publicidad y en promociones? Por supuesto que no. Por ejemplo, es una empresa de publicidad quien compra las máquinas de 40 millones. ¿Acaso el empleado compra esas máquinas? ¿Acaso el empleado compra las tintas que valen cada una 100 mil pesos? Por supuesto que no. El empleado, aunque merezca buenos salarios, el empleado, aunque merezca un trato digno, el empleado no corre esos riesgos. El empresario sí corre esos riesgos. Y ninguna empresa va simplemente a irse a pérdida por complacer simplemente al empleado. Es que nadie lo hace. Entonces, en este asunto de Rappi lo que me molesta es ese tufo a comunismo. Ese tufo a pretender de que las empresas son salvadas, de que las empresas son el demonio porque se enriquecen. Entonces la pregunta es, ¿cuándo el progresista crea empresa? ¿Cuándo el comunista crea empresa? ¿Cuándo el socialista crea empresa? ¿Fidel Castro un parásito? ¿Maduro un parásito? ¿Y los de este gobierno unos parásitos? ¿Por qué no trabajan? ¿Y quiénes mantienen al gobierno? ¿Quiénes mantienen al Estado? ¿Todos nosotros con los impuestos? Bueno, si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, tocar la campanita para recibir mucho más contenido. Y nos vemos en la próxima. Rappi tiene presencia en más de 200 ciudades y ha logrado conquistar los mercados de 9 países latinoamericanos con una valorización de 3.500 millones de dólares. ¡Suscríbete al canal!